Con mi novia no nos habíamos ido a ningún lado de vacaciones y hace mucho que queríamos ir al sur de Argentina juntas así que sacamos los pasajes, conseguimos hospedaje literalmente un día antes y no fuimos Me vas a comer una coca Hola Sí, oigo Qué lindo gusto No, no, no Bueno, primer día oficialmente ayer no hicimos nada más que comer y dormir muchas horas y ahora estamos yendo a... ¿Qué te pasa, Sara? Ahora estamos yendo a buscar un kiosco para comprar una sube Hola, ¿estás juntando un kiosco por acá? Bueno, tenés el sube, todo tenés ahí Listo Gracias ¿Aquí lo preguntaste? Era obvio que había que irme ¿No te das cuenta que cuando me vino a buscarme me parece linda yo le hablo? A comprar una sube para ir a una playa que está acá cerca pero no tan cerca como por ir caminando Yo voy a comprar una baja Las calles acá son re chiquitas Miren lo que es la vereda Me encanta, me encanta caminar ¿Me la compras? ¿Viste? ¿Ya cuento, bebé que digo hoy bien? Sí, te la compré ¿Y en la tienda? Hola Hola ¿Para pedirte sube? ¿Sí? ¿Para cargarla? No, para comprar No tengo mi amor ¿Y dónde se compra? Puedes ir al centro cívico que está en la oficina de sube y ver si tiene Bueno, no vendían sube En los kioscos no venden sube Hay que conseguirla en el centro cívico Ahí solo te la cargaban Bueno, ya bajamos del colectivo y llegamos a la playa ¿Está helada? Me hiciera un poco peor Ah, no, sí, sí, sí Ahí me trago más Ah, la puta Bueno, gente, llegó la hora de volver Son como a las 6 de la tarde Yo me quería seguir quedando ahí Mentira, te dije, vamos, me levantaste el culo en 3 segundos Ah, ya ha sido un poco de frío En el sol no, pero ya no nos daba el sol Tenía calor Mentirosa O sea, dijiste que tenía frío como 5 veces Nos volveremos a nuestra morada Y nada, muy linda la playa Comimos acá cerca también ¿Y la verdad? Esto es un arte de riesgo Cruzar por acá porque no hay semáforo y esto como lleno de autos ¡Mamá! ¡Hey! Actualización En el plazo de media hora pasaron dos colectivos Ambos estaban completamente llenos Y por ende no frenó ninguno de los dos Y está lleno de gente la parada Y tú no sé cuándo va a llegar ¿Qué hacemos? Y después de que ningún colectivo no frene Nos rendimos y nos tomamos un auto hasta el super Para comprar la cena y algunas otras cosas que nos faltaban ¡Buenas! Recién nos levantamos, es la 1 y cuarto Nos habíamos levantado como a las 9 y media Pero bueno, pasaron cosas y nos volvimos a dormir Hoy hacen 19 grados Está soleado, pero está fresco O sea, así que vamos a ir al... ¿Cómo era? Al aerosillo que te lleva al Cerro Viejo Pero primero vamos a ir a almorzar y ahí vamos Primero voy a lavar el asco de plato que hay acá Bueno, ya estamos cambiados ¡Facherí! ¡Facherí! Miren lo que hacemos antes de irnos Tenemos un trauma con que entra alguien Y nos avise las cosas Entonces yo dejo un buzo estratégicamente puesto Para ver si cuando volvemos alguien lo desacomodó Y yo dije Esto tipo Apoyado exactamente ahí Eso es el pedo, alguien que le diga Nadie va a venir y va a ser No importa, no importa Esto Pueden revisarlo para ver si hay en plato o algo Bueno, y en la computadora así Puse esto acá Puse esto estratégico Igual estamos bastante mal de la cabeza Nos retiramos Miren las calles asimétricas Todas para abajo Las calles asimétricas Miren las calles asimétricas Y nos station Nadie que saca En eseلف No, tiene su cabeza No me gustan las aerosillas, ¿y por qué quisiste venir? Porque a vos te gustan, me la conté. ¿Vos viste la película de la chica que se queda con el grupo de amigos encerrados en la aerosilla? La chica había quedado en una altura más, ¿te estoy hablando y me estás tapando con el celular? Yo, foto. Estaba atrapada en la aerosilla y se tiró en un momento y se estaba congelando. ¿Te interesa? ¿Por cuánta plata te tiras? Por nada, me muero. Te quebras una pierna. Ay, me encanta. Estaría bueno mantener el celular, si escucho. ¡Buenas! Continuamos hacia arriba, ¿sí? Dale. Me prepara el tobogán, bajas hasta acá caminando por el sendero. Me encanta, ¿no? Me encanta. Eso es vaga, ¿eh? Sí. Hola. ¿Cómo era para adelante y para final? No, para adelante avanzaba y para atrás frenaba. Para adelante avanzaba y para atrás frenaba. O sea, ahí, así para frenar. Igual no hace falta que lo tires con todo, sino que con un poquitito que lo vas para atrás ya vas a frenar el carrero. Ok, dale. ¿Carrera? No, ¿qué carrera? Ya está, la ola. Es lo más ocupado. Qué miedo. Uno, dos, tres, vamos. ¡Ahhh! ¡Está la concha! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ah no yo estuve un momento pensando que estaba frenando y estaba acelerando y yo quería frenar bueno ahora vinimos a un teleférico eso es un teleférico que te llevo hasta el cerro otto hola por tres minutos y encima en google maps decía que cerraba a las 5 y media de la tarde son los 4 y 33 y cerraba a las 4 y media ay qué bronca un minuto en abrir la puerta un minuto que tardamos en caminar es todo está lenta un minuto que tardas en bajar del auto de los dos minutos que tardaste me hago si volviendonos hola si de nuevo para el centro para mí viajes donde viajes siempre tenés que subirte a un city tour bueno como estamos al pedo como se nos canceló el teleférico compramos el city tour y vamos a dar un pase yo creo que es todo y y y y otra sienta muchas gracias hasta luego estoy cagando y Brisa no tiene compasión Angie me hizo tomar un taxi por 7 cuadras porque me estoy cagando porque si le escapa el sol es 7 cuadras chica de puta ahora nunca te cagues encima yo me estoy cagando pero yo podía caminar me hizo pagar el taxi a mi yo le dije yo no me subo o lo pagas vos y lo has pagado tu listo ahora sabe cuanto voy a tardar en el baño? 8 horas no dale bueno voy a cagar no vos todavía seguís caminando seguís llegando después tengo un montón de cuadrales chao no, eh humero me enojo y soy enojada soy otra persona vos todavía no me conocés es enojada yo te voy a conocer no, no mira la puerta abierta deja buenos días nos metamos recién hace un ratito y vamos a ir a desayunar a Mamushka que es un lugar de chocolates y cosas como muy conocido acá después nos vamos a volver al departamento que Angie tiene que editar una cosa y nos vamos a preparar para ir a algún lago no sabemos a dónde es como que no sabemos nada de lo que vamos a hacer estamos tipo improvisando siguiendo al flow no es flow mamita tú sabes mamita tú sabes y yo me tengo que pagar una hucha porque no me va a ir hace no se va a ir hace 3 días no, no, no digas eso me tengo que variar pero yo estuve muy enfocada trabajando cada vez que llegaba acá era editar estás linda igual para no venir hasta hace 3 días ayer vieron ese almuerzo que me mandé tipo esa hamburguesa de hongos me llenó tanto pero tanto que no merendé y no cené cenamos tererés con ella porque ninguna tenía hambre estábamos como explotadas así que ahora vamos a vamos a desayunar bien porque ayer nos comimos una mierda yo sé cómo quedas todas con la mina de estalla vamos a desayunar se nos va a hacer muy tarde ¿cómo caminar hasta allá? pero yo no voy no, se va a hacer muy tarde es súper tarde son 4 cuadras son 4 cuadras vos estás equivocada tenemos que bajar hasta el súper ir hasta allá y caminar estas mamucas que son 4 cuadras para adentro en el centro es que vos no entendés son 15 minutos desperdiciados caminando que nuestros pasos son 20 si me vas a hacer tomar otra cosa no lo vas a tomar otra cosa así que no entiendo por qué te pago porque tampoco quiero que lo pagues tú pero me da vergüenza 8 cuadras le digo si me bajo acá en 2 cuadras solo hay que caminar hasta el centro desde el centro son 3 cuadras va a tardar más en llegar ui la concha no dejo el lugar desde la dirección bueno en Mamushka había una fila que nos hubiéramos sentado como en un año así que vinimos a Rapanui mi comida todavía no vino me pedí un chocolate caliente porque hace frío no, o sea va a hacer calor hoy pero salimos así y sabría así ese frío me pedí un waffle salado con roquefort palta, tomate pero bueno a esperar que esto suene yo pensando que iba a hacer un plano épico y de repente iba a sonar pero no claramente no sonó cuando estábamos volviendo al departamento nos compramos los peluches más tiernos del mundo miren lo que son este es el de Angie ¿qué sería? un zorrito y miren lo que es el mío no, no, no está embrazado de tiburón estos blanditos que yo los amo yo duermo con peluches y duermo con uno parecido así que nada estaré durmiendo con él también ay no lo amo miren lo que es ahora nos vamos a preparar para ir al lago resulta que estuvimos esperando un colectivo para ir a una playa en una parada muy extraña en una parada muy extraña desolada esperamos un rato nos dimos cuenta que ese colectivo jamás se iba a llegar entonces dijimos bueno vamos a otro lado decidimos venir a Colonia Suiza y había un colectivo que nos traía para acá ¿qué hicimos? ir a la parada a esperar el colectivo estuvimos esperando como una hora una hora y un cuarto no sé cuánto y una mujer nos dijo que pasan tres de esos colectivos al día cosa que probablemente nunca iba a llegar ese colectivo y nos terminamos tomando un lugar rendidas pero llegamos un poco de la pared 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta le quedó re bien el chocolate buenas bueno día no sé cuánto hoy vamos a ir a Nahuel Guapi estamos por salir y es que este ser se levanta se eleva de la cama ya habíamos ido a la playa bonita que también era el lago Nahuel Guapi pero por alguna razón yo pensaba que había una playa que se llamaba específicamente Nahuel Guapi y eso fue lo que puse en Google Maps el camino fue súper largo y nos bajamos acá no sabemos dónde estamos bajamos en el medio de la ruta estamos siguiendo a Google Maps pero bueno no sé qué tan factible sea esto estamos buscando una playa pronto no es este hombre bueno vamos a ir a la playa vamos a ir a la playa listo todo para acá luego Nahuel Guapi en todo el lago hay diferentes playas claro yo busqué playa del sol la playa del lago Nahuel Guapi playa bonita pero para entonces ¿qué hacemos? 388 kilómetros de ida 388 kilómetros de vuelta 388 kilómetros de ida bueno pedimos un Uber y nos va a llevar a una playa que está como a unas 60 cuadras serían 6 kilómetros de acá que es lo más cerca si no hay que volver para atrás a una no pasa en colectivos pasa acá no sé en 20 minutos no sé cuánto así que nada vamos a sus datos son siempre un chiquiados mira yo soy la única que busca dónde ir cómo ir yo soy la única que busca toda la información si me equivoco pero vos no buscas nada ¿cuánto? ves pido el Uber ¿todo yo? ¿todo yo? ¿te das cuenta? 488 kilómetros de ida que no veo bueno encontramos acá un huequito ahora me voy a meter por primera vez al lago desde que llegamos la plaza es muy cute llegamos bien después de mi error bueno primera vez metiéndome al lago let's go está de lado ay la concha que te rudo mi paria uff lo hizo primera vez en el lago superada ay mira mi pelo soy una peluda la verdad me encantó muy refrescante me siento renovada empieza a comer un pez que estaba nadando recién así como vino y después de estar todo el día en el lago llegó la hora de la merienda así que nos tomamos un auto y fuimos a una casa de té que parecía sacada de un cuento literal ay no sos elmo bueno otro día hoy sí vamos a ir al teleférico de irse roto y esperemos poder usarlo utilizarlo mi señorita 488 kilos voy a comprar ese chip que lo que a ti te pasa no podemos parar hablar en chileno porque está lleno de chilenos en esta época no sé si siempre pero acá en Marinoche está lleno de chilenos nos cruzamos a mucha gente de chile entonces no podemos parar de chilenos y no salve del horto me encantan las palabras que inventan los chilenos harto harto chilenos comenta si me sale bien esta frase no le sale me gusta harto tu polera buena fuerzas chilenos venimos a comprar un café para el camino porque no sabemos si arriba va a haber comido o no así que nada me voy a comprar un chip una chip bueno como vieron el cerro estaba cerrado por hoy por viento y nos cruzamos a unos chicos que son de acá y nos están llevando una parada para ir a otro lado son nuestros días esto va a salir en el vlog si bueno llegamos al cerro campanario y vamos a comprar la rosilla para subir hola estoy pillado dos a ver si chas hi 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 bueno chicos decidimos que en vez de volver en la rosilla vamos a bajar por el camino que es caminando que es como todo un pasillo lo que a mi le encanta nos encanta nos encanta porque es bajar y no subir si había que subir nos pegamos un corchazo o sea tenemos incluida la vuelta en la rosilla y estamos haciendo esto voluntariamente la gente está ahí relajada ¿querés bajar por la rosilla? ¿querés bajar por la rosilla? ¿querés bajar por la rosilla? la silla tiene un camino largo esto decidimos estoy para sufrir ¿vos? bueno me ha miedo patinarme ay, despacito, brin es que si no salto me mato ah, ah, ah 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 ¿puedo por la rosilla? ¿o querés caminar? vamos por la rosilla pero es por eso porque no vamos a montar, brua es que está todo en bajada bueno, sigamos un poco más vamos a ver si llegamos me caigo, boluda estoy completamente arrepentida quiero ser una persona nueva sentada en la rosilla viendo las vistas en paz y no haciendo esto es que no puedo frenar es que no puedo frenar no, no mirás que vos tenés todo el pantalón para hacer eso, vi no te estás viendo atrás tenés tierra hasta acá no, mirá tranquila es que si no, no llegamos más yo estaba corriendo no podías frenar mira que lindas vistas vos también tenés todo tierra en el pantalón te aviso y vos no te viste a vos y vos no te viste a vos contexto de lo que va a pasar a continuación con ella estuvimos caminando durante un montón de tiempo en una dirección todo ese tiempo tuvimos un grupo de chicos atrás los cuales después de hacer todo este camino de verdad muy largo nos piden un saludo para la amiga y nos dicen que si queremos llegar a la entrada estábamos yendo para el otro lado desde básicamente el inicio nos confundimos de sendero estábamos yendo por allá y había que doblar antes claro, la flecha ahora no donde la caerá ah, hace un montón dónde íbamos a terminar no sé si no nos cruzábamos a estas personas no sé dónde terminamos así que tuvimos que caminar todo lo que ya habíamos caminado pero en sentido contrario hasta el primer cartel y desde ahí recién empezaba el verdadero camino hasta la salida no podemos más es todo lo que ya hicimos pero ahora en subida y al pedo porque todo lo que hicimos fue al pedo no es que llegamos a algún lugar ay por dios he caído y no me lo ha grabado le dije cuidado que ahí resbala y se ha caído dale, levántate ay no, no, no a ver, date vuelta no, mi bolso no 488 kilómetros de ida no, no, mira mi bolso te voy a matar ay, se voló vos no, mi bolso no, mi bolso a ver, levantate postras tu pantalo no, y yo y yo dada la vuelta escuchando a él y diciendo ahí viene ahí viene y me atropello ah, ah ah y 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 3 y 20 de la tarde y recién salimos del departamento porque por el viento se cancelaron muchas actividades y nosotros queríamos ir un circuito que no se hace por el viento que hay estuvimos un montón de tiempo debatiendo que concha hacer porque queríamos ir así a un barquito que te lleva de paseo pero bueno no nos respondía y como que ya era tarde como estábamos al pedo vamos a ir a pelotear no se y 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 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta no se ve como una película vamos a una película 18 no se donde estamos no tenemos agua que buena es hoy que podemos hacer ahora, estamos perdidas y ahora vos me tenes que seguir corriendo como que viene y que me sigue un león pero parezco un monstruo no me salió no hay nadie para que viene ni nada para allá no hay nadie para que viene ni nada para allá espera, me dio miedo en serio que no llegué ay no, espérame, hay barrera de separación estamos solas boluda no me dio miedo ya se me ha polmeado había un mirador que allí no quiso bajar porque dijimos si nos perdemos acá no tenemos señal no hay señal y es literalmente una selva o sea no es que estamos diciendo la selva es una selva es literalmente una selva en cualquier momento empezó gente día 3 no gente día 8 día 60 no vamos a hacer día 8 si fuera de joda miren escuchen el silencio que hacen hablas no ya llegamos a un lugar para comer estamos a 100 metros de la base de donde salimos vamos a comer algo y después ya llegamos son las 5 al final no tardamos nada ah bueno a las 4 de la tarde salimos tardamos una hora bueno bastante en realidad por 3 kilómetros una hora pero bueno estuvo muy bueno la verdad ambo en la naturaleza ya se acabó lo que se daba ya estamos en el aeropuerto se terminó aunque no la pasé tan bien no digas eso la pasé increíble la verdad bueno la pasaste bien dale no mientas estoy triste porque no me quiero ir en el clima de acá tan lindo y no quiero ir al calor y humedad y mosquitos de buenos aires pero bueno es lo que toca nos vamos